Los seres humanos hemos evolucionado para adaptarnos a nuestro entorno, nuestra apariencia, cada parte de nuestro cuerpo está diseñada para facilitarnos las tareas cotidianas y para poder sobrevivir. Incluso algunos miedos y ciertas formas en nuestro actuar son la reminiscencia de aquellos días que vivíamos en las cavernas. El ser humano siempre ha sido curioso cuál es el origen de todo que hay después de la muerte, pero quizás lo que genera más intriga y a la vez temor es encontrar algo o alguien que se asemeje a nuestra raza. Un ser igual de inteligente o incluso más que nosotros. Hasta el día de hoy no lo hemos encontrado, pero ha sido tanta esa curiosidad que hemos decidido saciarla nosotros mismos. ¿Qué pasaría si creáramos un ser con emociones? Un ser tan inteligente que pudiera llegar a ser impredecible, que pudiera tomar nuestro lugar, que pudiera reemplazarnos. El valle de lo inquietante es una hipótesis que dice que hay un punto medio en el que algo deja de ser una simple caricatura, algo lindo, pero que tampoco llega a parecerse tanto a lo que es un ser humano. Ese punto en el que aquella cosa es una mala imitación de una persona. Este es un miedo natural que todos tenemos. Ha dado pie a diversas teorías. ¿Por qué nos causa tanto temor? Algo que no llega a ser del todo humano, que simplemente lo parece muy ligeramente. Este fenómeno no solo se da en la apariencia de algún robot, también puede ser un disfraz o una animación. Al final principalmente se da en la apariencia, aunque también en menor medida, en la actitud y comportamiento. Los videojuegos son un medio de entretenimiento que ha avanzado cada vez más, no solo en la jugabilidad, también en los gráficos mostrados, trayendo escenarios y personajes que se ven cada vez más realistas. Pero, ¿qué pasa si se hace un mal trabajo y que aquel personaje no esté caricaturizado ni tampoco se llegue a ver tan real? Un punto medio en el que solo parece ser una pobre imitación de una persona. Seguro te has topado con algún juego o simplemente has escuchado que hoy en día es mucho más común que un videojuego tome prestada la apariencia de una persona real para poder crear un personaje. Los juegos de deporte son quizás el género de videojuegos en el que más se muestran personas reales creadas en 3D. También podemos verlo en los juegos de carreras donde se muestran corredores famosos como personajes del videojuego. En Gran Turismo 5 aparece el expiloto de NASCAR, Jeff Gordon. Se ve bastante parecido al real, eso hasta que lo ves hablar. Su falta de expresiones faciales, ese movimiento de boca que parece la de un títere, simplemente dan una sensación de rareza. El Valle de lo Inquietante no solo se vive al ver una pobre imitación de un ser humano, también lo podemos ver en algo que no intenta ser una persona, pero tiene rasgos de una. Un gran ejemplo son las máscaras de látex de animales. ¿O qué tal un animal con ojos de ser humano? Un ejemplo de esto en los videojuegos ocurre en Halo 3, donde en un nivel de la campaña principal, al caminar pegado a la pared en algún punto de la jungla, nos encontraremos con una familia de monos con cara de humano. Estos no se mueven, pero al disparar les sangrarán. Otra clase de secreto, o mejor dicho curiosidad, la podemos ver en GTA 4, cuando nos acercamos a la estatua de la felicidad, que viene siendo la parodia de la estatua de la libertad, y prestamos atención a su cara. Vemos la cara de Hillary Clinton, con esa sonrisa tan falsa. Ver esto en el juego se siente bastante extraño, es como una cara realista, pero ¿qué hace en una estatua? Lo que lo vuelve aún peor, es cuando decides ingresar a esta, y ves un corazón latiendo. Nos hace preguntarnos, ¿acaso la estatua tiene vida? Silent Hill nos ha mostrado muchas criaturas inquietantes, es una de sus características principales, tienen diseños muy aterradores y creativos. De entre tantos enemigos, podríamos escoger varios que parecen ser humanos, pero no lo son. El más aterrador que se me viene a la mente, y que reúne varias características del valle de lo inquietante, son las Twin Victims, del juego Silent Hill 4 de Room. Este monstruo tiene las caras de unos bebés, fusionadas con un cuerpo que carece de piernas. Camina con sus manos, cuando lo encuentras este te señala, inmediatamente haciéndote sentir que serás tu, la verdadera víctima. En este mismo juego vemos otra escena inquietante, parece ser la cara de una mujer con algunas cicatrices, ¿no? En realidad se trata de una cabeza gigante que está ahí, observándote, siguiéndote con esos ojos temblorosos, escucha su respiración y gemidos, sientes que en cualquier momento te atacará, pero jamás lo hace. Como mencioné antes, el valle de lo inquietante no solo se manifiesta en lo estético o en la apariencia de ese algo, también se muestra en el comportamiento. Un ejemplo de esto ocurre en el juego de Half-Life, en este veremos el misterioso G-Man, si bien parece ser un hombre bastante común en apariencia, quizás con una cara seria, en realidad lo que lo hace verdaderamente inquietante es su origen, el por qué nos vigila constantemente y que no sabemos de sus capacidades, pero sin duda son superiores a las de un ser humano común, su actitud es bastante extraña, volviéndolo a alguien impredecible. En Portal se manifiesta uno de los más grandes miedos del ser humano a la hora de crear una inteligencia artificial. GLaDOS, una computadora inteligente, aparentemente nos ayuda, hace las funciones que esperaríamos de un asistente inteligente, pero después esta, mostrará un lado más malvado. Otro ejemplo de una inteligencia artificial maligna, la podemos ver en System Shock, donde el principal antagonista, Shodan, es desprovista de sus restricciones morales, dando pie a un ser que vea a los humanos como simples insectos que no merecen vivir, un miedo bastante común que vemos en los medios de entretenimiento a la hora de hablar de inteligencias artificiales. También los glitches, errores o errores en los videojuegos, son otra forma de experimentar este miedo. Las expresiones faciales, son las características más importantes, a la hora de dar realismo a un personaje animado. El siguiente videojuego, inspiró la creación de este video, Who's Layla, es un juego de terror psicológico, una aventura de apuntar y dar click, con una mecánica de juego muy peculiar. En lugar de elegir diálogos para tomar decisiones, aquí eliges expresiones faciales. El juego abre con el siguiente diálogo. Es difícil para mí expresar emociones, envidio a las otras personas, ellos hacen caras naturalmente, pero yo tengo que hacer decisiones conscientes, cada vez que muevo un músculo, cada mañana voy al baño y ensayo qué es lo que mostrará mi cara el día de hoy. Ahora, como bien lo dijo el diálogo, deberemos mover los músculos de la cara de nuestro personaje, para mostrar las distintas emociones, miedo, enojo, felicidad, asombro. Pero es más fácil deformar la cara de este hombre, mostrándonos algo irreal, caras que simplemente no podríamos hacer naturalmente, dando esa sensación de terror, el valle de lo inquietante. ¿Qué otro ejemplo conoces del valle de lo inquietante en los videojuegos? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por ver el video, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!